Más bonita que tú, solo tú cuando sonríes Con esa luz que repartes las estrellas se marchitan La luna se hace chiquita por no doblarse de celos Y la vergüenza no evita ese refugio en tu pelo Más bonita que tú, solo tú cuando me quieres Tu cariño conmueve hasta el beso más perdido Y sé que llevo escondido por si llegan malos tiempos Y es que no los necesito vacilando los momentos Más bonita que tú, solo tú y nada más Cuando me borras toda tristeza usando el arma de tu belleza Más bonita que tú, solo tú y nada más Cuando te dejas como olvidada Mi sombra viva en mi almohada Más bonita que tú, solo tú que yo Más bonita que tú, solo tú cuando me miras Tu mirada conspira con la realidad y el sueño Sé que pone en mi seño la sombra de una pregunta Que de repente se asusta Con el brillo de tu beso Más bonita que tú, solo tú cuando me quieres Tu cariño conmueve hasta el beso más perdido Ese que llevo escondido por si llegan malos tiempos Y es que no los necesito vacilando los momentos Más bonita que tú, solo tú y nada más Por ser la meta de mi camino Por ser mi luz, mi suerte y mi sino Más bonita que tú, solo tú y nada más Cuando me borras toda tristeza Usando el arma de tu belleza Más bonita que tú, solo tú y nada más Cuando la vida se hace sorpresa Estalla el beso con que me besas Con que me besas Estalla el beso con que me besas Más bonita que tú, solo tú andes Segunda la influence ¿Qué más fábrica? ¡I northamón! ¡Es más barato que tú, solo tú y nada más Gracias por ver el video Gracias por ver el video